Música Hey mi gente, ya ustedes saben, ya la espera es over, se acabó la espera, gracias a Dios llegó el gran día, así que las bicicletas ya están aquí, miren nuestras monturas, mira ahí, esa es la tienda, allá, allá, ya ahí llegamos, vamos a recoger nuestras monturas, pero ya la espera se acabó, así que ya ustedes saben, aquí estamos y les vamos a mostrar en breve, no se muevan. Vamos a preguntar por las monturas de nosotros, a ver si quieres. Ahí vienen las bicicletas nosotros, ahí vienen las máquinas, las monturas, wow, ahí están las monturas señores, wow, pero se ve bien bonita, te gustan? Wow, sí, ahí están señores, que ustedes piensan de esas monturas, díganos en los comentarios que ustedes piensan, esa es una Trek Fuel X5, una Fuel X5, ahí está la otra, eh. Muchísimos bien, ya está bueno, ya está la otra, aquí está la otra, eh, tú bien Jocs, está la otra medida, si quiere , es unaص lyPIeta, sí, aquí está la otra persona, y la列 de la gente, es una bicicleta, los sentimientos, 50 az Thrones, un par de importe en las tareas extrañas, entonces al final ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí Aquí no las llevamos ya estas niñas Ok, this is it right here Thank you so much to her Y ya fue que no ayudó, no vendió la bicicleta Thank you so much Thank you so much Thank you so much I hope I see you soon When we come back to do maintenance Ok Thank you so much Thank you Aquí tenemos las bicicletas Ya miren como están ya instaladas aquí en Ahora vamos para nuestra casita Y o a montar las bicicletas, ¿verdad que sí? Y vamos a probar estas bicicletas a ver qué es lo que es Entonces vamos a hacer un review de ellas A ver qué nos parece La bicicleta es esta, una Fuel EX 5 Trek Fuel EX número 5 Tiene suspensiones en la parte de atrás ahí Las suspensiones bien para uno tirarse por esos caminos Bajar y bajar así grande Tiene suspensiones delanteras también Ahí tiene los frenos Ahí como pueden ver el freno de disco también Muy, muy interesante esos frenos La bicicleta tiene las gomas de 19 Ese es el tamaño de la bicicleta De las gomas Ahí está ahí abajo Perdón de 29, 29 No 19, 29 Esos son los motivadores que tiene Rock Shot Un punto muy importante La bicicleta no viene con estos pedales Ellos te la entregan sin los pedales Hay que comprarlo Eso no costó 30 y algo Porque estaba en especial Otra cosa muy chula de la bicicleta es que tiene este botón aquí Ahí, y ahí ustedes verán como va a subir el asiento solamente con darle el botón Dale el botón ¡Uepa! Pues ahí sí está chulo, eh Bien cómodo Sí, ok La bicicleta entonces Hay que, nada más tenemos que probarla ya A ver qué es lo que es Vamos a probarla para el trail y a ver qué es lo que es, ok ¡Vamos allá! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!